¿Qué es el Grupo Patrimonializarte? Bueno, pues el Grupo Patrimonializarte nace de un proyecto de innovación docente, un poco un querer establecer vínculos dentro de este campus, generar vínculos de patrimonialización, es decir, que consideremos este campus como parte de nuestro patrimonio, ponerlo en valor, buscar lugares de encuentro y de reflexión común, y con esta locura en la cabeza, pues nos metimos a pedir un proyecto de innovación docente a la universidad. Nos lo concedieron, nos conceden una cantidad de dinero para llevar a cabo instalaciones y llevar a cabo también una formación. Conforme a los recursos que teníamos, crear o idear una instalación que cubriese los objetivos que queríamos permitir, que ha dicho Carmen, y que estuviese dentro de nuestras posibilidades económicas. Y entonces, ya juntando varias ideas, educación ambiental, patrimonio, educación artística, pensamos que las botellas o cualquier elemento que produjese el campo, el campus sería beneficioso, podía ser útil. Y entonces, pues, de ahí surgieron las botellas. En realidad surgieron de que, de integrar a todas las personas que de alguna manera conforman el campus, no solamente los profesores, los alumnos, sino en este caso también las mujeres que se dedican a limpiar el edificio, que hicieron una recogida, una labor importantísima, que recogieron todas las botellas de las papeleras, nos las guardaron, y a partir de ahí nosotros empezamos la acción. La acción consistió en unificar tipos de botellas, en recoger agua de fuente, agua que fuese corriente, para nosotros era importante no gastar recursos, porque de alguna manera esta instalación viene a hablar un poco de, también de cómo consumimos y de cómo desechamos, de ahí toda la recuperación del plástico y toda la utilización del agua. Así que elegimos fuentes que corriesen de forma continua para no gastar recursos, rellenamos las botellas, las tintamos, porque queríamos darles mucha visibilidad, queríamos que fuese un punto de atención nada más entrar en el campus, y a partir de ahí establecimos un poco un recorrido. Un recorrido es el que hacen los alumnos para ir a clase, pero que de repente ha cambiado, se ha convertido en un recorrido de descubrimiento, visual, de ritmo, de color, de forma, que nos va llevando un poco por los tres bloques que conforman la instalación. Primero está lo que te encuentras nada más entrar, la escalera, que es un poco la transformación de las botellas en algo más estético. Según subes te encuentras con la zona de juego, de participación, que toda la gente que pasa por aquí puede modificarlo, hacer ritmos, hacer esculturas o montarlas. Y luego la última parte que es un poco de reflexión, que visualmente impacta, porque es una brillera por la mañana que da mucha luz, y hay una mezcla de colores muy bonita, y es en la que se explica cuántos litros de agua hay, cuánto tiempo hemos tardado en recoger estas botellas, y el gasto de plástico que implica. Queríamos crear esa unión, ese cauce, como la universidad, como el ente del conocimiento, pero que no deja de tener afluentes o desembocar en lo que son las escuelas. Y entonces la siguiente propuesta es que esta instalación salga de aquí y que vaya a los colegios, y los colegios también sean partagos. La idea es que ahora los colegios se las lleven, pero para llevársela, para encontrar esos vehículos que transporten estas botellas, hemos hecho una pequeña formación para maestros, hemos invitado a la gente a venir dentro del campus, antes de que el campus salga a la calle. Así que haremos una pequeña formación para explorar juntos recursos didácticos, posibilidades que pueden tener estas botellas una vez lleguen a los colegios, y a partir de ahí los maestros tendrán libertad absoluta para distribuir, disponer, jugar, aprender matemáticas, aprender ciencias, aprender plástica, lengua, con esto como vehículo un poco de inmersión dentro de la escuela. Y así cerrar un poco el ciclo, desde la comunidad escolar, universitaria, digamos, hasta lo que es la fuente de nuestro aprendizaje, de nuestra acción dentro de ciencias de la educación, que son los propios colegios y las comunidades didácticas.